Por amor Por amor Una vez al calvario Con una cruz a cuestas Aquel que también por amor Entregó el alma entera Por amor Se confunden las aguas Y la fuente se besa En las alas de la mariposa Los colores se crean Por amor Existido en el mundo Siempre tanta belleza El color de la naturaleza Se pintó por amor Por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mientras iba Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor En un beso se calma Con los labios que espera Por amor Por amor Ya no llevo las cruces En un beso se entrega Por amor 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 Mientras iba Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor, por amor, por amor, por amor